Pues saludos, un placer para los que están conectados a través de Zoom. Mi nombre es Alice Casanova, soy la directora de aprendizaje digital de la unidad de aprendizaje digital de la Universidad Albizu y en la tarde de hoy me acompaña el señor Héctor Suero. Él es el especialista en tecnología educativa de nuestra unidad y vamos a compartir con ustedes lo que ha sido la implementación de un programa 100% en línea para una institución de mucho tiempo tradicional o presencial y muy particularmente hemos querido fomentar o crear lo que es la unidad de aprendizaje digital desde la voz y la experiencia de los protagonistas del proceso. Así que lo que esperamos presentar en la tarde de hoy es el perfil institucional para aquellos que no conocen nuestra institución, presentar los procesos de creación del programa académico 100% en línea, compartir los hallazgos de lo que ha sido esta investigación cualitativa muy particularmente desde el perfil de los docentes y de los estudiantes y presentar lo que es el nuevo proyecto de la unidad de aprendizaje digital a través de un 50 grant recientemente aprobado. Así que la Universidad Albizu tiene un nicho muy particular en términos de su perfil de estudiantes, así como su misión está cimentada en lo que son las profesiones relacionadas a la salud, muy particularmente de la conducta y la patología del habla. Así que nuestra misión es formar profesionales de la conducta, patología del habla y otras disciplinas comprometidos con la investigación para mejorar la calidad de vida y servir a comunidades diversas. Y como visión, pretendemos ser líder internacional en innovación académica, investigación y servicio comunitario, fomentando la diversidad para generar un impacto social transformador. Somos una institución primordialmente de servicio a hispanos fundada en el 1966, acreditada por Middle States. Nuestro recinto principal o main campus está en San Juan, Puerto Rico, la capital. Tenemos un branch campus en Miami y un centro universitario en la región oeste del país, específicamente en Mayawest, que para efectos de acreditación es un additional location. Y como acreditaciones programáticas o profesionales, estamos acreditados por APA y por HACHA en sus respectivos programas. Así que uno de nuestros protagonistas principales dentro de nuestra unidad, y particularmente en la universidad, son los estudiantes. Solo somos una institución, digamos, mediana, con alrededor de 2.380 estudiantes, 99% de ellos hispanos, sobre el 80% féminas, 73% de ellos estudian a tiempo completo. Y en el programa o el único programa 100% en línea que posee la institución en estos momentos, tiene 15 estudiantes matriculados y fue el inicio, ¿no?, en fall de este año su salida. Los facultativos, que como muy bien expliqué, estamos en profesionales dirigidas a la conducta, así que son particularmente profesionales en sus áreas de especialidad. El Student for Faculty Ratio está entre 16 a 1, por la particularidad de la especialidad de cada uno de nuestros programas. Eso no es muy diferente a lo largo y ancho de nuestras unidades institucionales. Muy importante que nuestro proyecto no apenas tiene un programa académico completamente en línea, y bajo desarrollo, ya licenciados en Puerto Rico, pero en desarrollo para la modalidad, tenemos un bachillerato con una concentración en ciberpsicología y una maestría en intervención de crisis. Hay otros programas particulares, que son unos certificados graduados, que están en el proceso, que serán 100% en línea. Así que, como desarrollamos el proceso, los que me han seguido a lo largo de mis investigaciones saben que siempre he sido una dura crítica de las instituciones, que todas de alguna forma comenzamos de manera atropellada en una virtualización de la presencialidad. Así que, aprender de los errores es importante y construir para lo que va a ser la educación a distancia, la virtualidad o el aprendizaje digital, como le llamemos en nuestras respectivas instituciones, es importante para medir o para poder evaluar lo que es la calidad del proceso. En nuestro caso, lo hemos querido hacer evaluando cada uno de esos steps o pasos que tenemos en el proceso de diseño y, más allá, escuchar la voz de nuestros protagonistas para poder tomar decisiones en tiempo real, y es lo que hemos estado haciendo. En la primera fase, incluyendo lo que es el análisis y el diseño de lo que iba a ser nuestro programa, utilizamos o hicimos un análisis de lo que son los recursos de aprendizaje, las tecnologías y la capacidad que puede tener nuestra institución, tanto para el estudiante completamente en línea, como para el estudiante que va a venir buscando quizás un programa híbrido o beneficiarse de lo que la modalidad le puede brindar. Se contrató un proveedor para el diseño de la instrucción y hubo una supervisión muy limitada a este grupo porque al momento de hacer el startup o de comenzar este proceso de diseño, la universidad no contaba con una unidad de aprendizaje digital o con un equipo que se dedicara única y exclusivamente a lo que es el desarrollo del aprendizaje digital. Y ese diseño fue simultáneo en la medida en que comenzó el programa con los 15 estudiantes matriculados. Y los resultados no, de alguna forma, pues no llenaron las expectativas de la universidad porque un estudiante que no completa o es un drop o una baja y no es lo que queremos. Así que repensarnos qué íbamos a hacer para esa primera fase era importante y más que todo escuchar. por qué se queda el estudiante y un poco por eso el track de retención. A este momento el programa mantiene 87% de su matrícula que en un programa en línea, la primera experiencia de la institución, entendemos que es una historia de posible éxito y digo posible porque es un cohorte de estudiantes que debe finalizar su grado una vez termine lo que es ahora la primavera. Así que esos resultados en términos de lo que es el diseño de la instrucción y cómo iba en el proceso, pues no fue del todo satisfactorio porque los estudiantes entendían que el proceso por el que estaban pasando era algo atropellado. Tenían cursos en el semestre y cursos en bimestres o módulos de siete y de ocho semanas. Importante destacar que no lo he mencionado. Esto es una maestría en neuropsicología. Es un campo muy especializado. Entre los criterios de admisión son personas que trabajan o que están de alguna forma ubicadas con una licencia como psicólogo. Así que todos sabemos que de alguna forma la complejidad de lo que es el día a día de estas personas o de estos profesionales hace que el estudiar o el venir a hacer una maestría como esta para abonar a lo que es su grado académico sea de tiempo limitado, que requiera cierta flexibilidad. Y todo eso fue lo que hicimos o intentamos recopilar a través de los grupos focales que se hicieron. Se hizo un grupo focal que se administró a través de la oficina de avalúo institucional e investigación con los estudiantes matriculados en la maestría. Y un poco se intentó a través de las preguntas auscultar cuál era su sentir con algunos aspectos particulares. Por ejemplo, la facilidad con la que podían navegar en el curso, la calidad de los contenidos que tenían en el curso, las actividades particulares y la redacción de las instrucciones en cada uno de esos cursos. Y un grupo focal con la facultad, que es otro componente que hacen protagonistas el proceso porque son los que están en la línea de fuego, son el motor que mueve la academia, son las personas que de alguna forma están muy directamente involucradas, no solo con el componente técnico de la plataforma o del LMS, que en el caso nuestro utilizamos Blackboard, sino con ese día a día de lo que es su especialidad y los estudiantes. Y de los estudiantes queríamos auscultar cómo se sentían con ese proceso. Así que vimos que en términos de la facultad, ellos eran, y los que me han escuchado antes han escuchado este término, que en Puerto Rico es muy coloquial, ellos eran o son el Cuca Gómez del proceso. Ellos fueron las personas que construyeron el currículo pensando que era para la modalidad. Esta maestría nunca se pensó para un escenario presencial. Desde su desarrollo fue pensada para la modalidad y fueron esos expertos en contenido facultativos con especialidades en su área, particularmente en neuropsicología, quienes construyeron ese contenido o ese prontuario particular que es lo que posteriormente los diseñadores instruccionales, las personas del área de currículo iban a transformar para llevar a la plataforma. Sin embargo, ellos también estaban siendo los gestores, los administradores o los profesores de esos cursos en la medida en que los iban diseñando o montando. Una cosa, como todos los educadores sabemos, una cosa es lo que presentamos o proponemos en el papel, otra cosa es lo que llevamos o podemos de alguna forma virtualizar y llevar a la plataforma, y en consecuencia, otra cosa es lo que recibe el estudiante o cómo lo percibe el estudiante con sus expectativas de lo que esperaba que fuera la modalidad. ¿Qué hicimos? Revisamos los periodos académicos para determinar si el próximo corte de estudiantes que se admitiera en este programa, que será para el próximo fall 2023, realmente es viable que continuemos con cursos de 16 semanas y cursos de 8 semanas en paralelo, o si será necesario que repensemos nuestros periodos y que el grado en general sea en periodos de bimestre donde el estudiante tenga una carga académica particular por bimestre para que entonces en su periodo completo pueda completar la carga. El diseño de la instrucción y los objetos de aprendizaje en línea, repensarlos en función de la realidad de la población a la que vamos a atender. Esta maestría requiere que el profesional tenga una licencia para ejercer, así que partimos de la premisa que ellos están trabajando en sus áreas particulares, así que el poder diseñar la instrucción de forma que sea beneficiosa y que contribuya a lo que es su crecimiento profesional, más no necesariamente es mejor, una experiencia muy particular. Al inicio de la construcción del programa, algunos cursos tenían foros de discusión en todas las unidades académicas, así que un poco eso desbordaba en tiempo al estudiante grandemente y al profesor a la hora de corregir, porque la expectativa es que pueda hacer esa retroalimentación. Así que justamente en esas estrategias de interacción y de academic engagement que hay en cada uno de nuestros cursos, una de las decisiones tomadas fue el disminuir la cantidad no solo de encuentros sincrónicos de cada curso, sino de los foros de discusión, tanto para aliviar la carga al estudiante como para el profesor. El servicio al estudiante, como les mencionaba en la introducción, estamos hablando de una institución puramente presencial hasta hace seis meses o un periodo académico. Todos nuestros servicios, y esto un poco atándolo a la presentación que hice el año pasado, todos nos fuimos en la pandemia a una educación remota por emergencia. Muchos de los que estaban preparados ya con programas completamente en línea y estudiantes completamente en línea tenían servicios que de alguna forma atendían esas poblaciones. No obstante, hubo instituciones que no necesariamente tenían la necesidad. Era el caso de la Universidad Albizu porque no tenía durante la pandemia programas completamente en línea. Así que con la creación de este programa, esos servicios o ese ajuste que se hizo durante la pandemia, pues fue necesario repensarlo en función de estudiantes que no necesariamente iban a llegar a alguna de nuestras instituciones a recibir el servicio de manera presencial. Igualmente, uno de los elementos particulares que vimos a través de los grupos focales fue la necesidad de estudiantes que, a pesar de que tienen una preparación particular en horas no tradicionales, necesitan apoyo académico. Así que fue por eso que pensamos en la integración en nuestra plataforma de un servicio de tutorías 24-7. Es un producto que se integra de manera bastante simple o sencilla a Blackboard y el estudiante puede acceder a la herramienta y tener un tutor en tiempo real o hacer una cita para tener alguna tutoría o enviar su documento, su paper o su trabajo para que tenga retroalimentación. Eso fue otro elemento o otra acción tomada para poder atender alguna de esas necesidades que presentaron los estudiantes. Y el apoyo a la facultad. El apoyo a la facultad era sumamente importante porque estamos hablando de facultativos, especialistas, no necesariamente educadores por experiencia, no por preparación. Y los que somos del área de educación sabemos que hay metodologías por materias y hay metodologías por modalidades. Así que poder brindarle a ellos ese apoyo para poder desarrollar lo que va a ser su curso era importante y cómo atender la realidad del estudiante virtual. Así que de aquí salen unas iniciativas muy particulares que de alguna forma aportan o nos brindan mayor apoyo a lo que es el proyecto. Les hablé del diseño de la instrucción. En el caso nuestro está distribuido dentro de la plataforma en alineación. Para el desarrollo utilizamos la rúbrica de OLC como una rúbrica de construcción de programa y para el diseño de la instrucción y la medición de la calidad continua utilizamos la de QM. En términos del desarrollo de la facultad se creó un calendario de desarrollo de facultad para atender muy particularmente lo que son elementos de construcción o desarrollo de contenido y estrategias para la evaluación y para el desarrollo dentro de la modalidad. Nuestra facultad no es diseñador instruccional. El diseño de la instrucción, los que me han escuchado saben, es una profesión en sí. Así que un poco los diseñadores instruccionales tienen un rol muy particular en lo que es la educación a distancia y es una profesión particular. El servicio al estudiante. Estamos en el proceso de recopilar información a través de un sistema de tickets o un sistema en el que el estudiante solicita apoyo para determinar cuáles son las horas y los momentos picos en los que el estudiante necesita servicio y apoyo de tecnología educativa tanto para el estudiante como para la facultad, porque a pesar de que me puedo matricular en un programa completamente en línea, puede ser por necesidad y no necesariamente porque sea una persona que domine la tecnología. ¿Cuál fue el resultado de todo este proceso? Que evaluamos los recursos que la universidad posee en estos momentos y vimos la necesidad de recurrir a un grant o recurrir con nuestra investigación a algún fondo que nos pudiese brindar la oportunidad de continuar desarrollando lo que va a ser la unidad de aprendizaje digital de la Universidad Albisus de forma correcta. Así que como parte de eso, desde la oficina de la Chief Academic Officer, creamos un grant o una propuesta para un grant en el que esperamos de alguna forma cubrir las necesidades que el proyecto, dada la investigación que hemos cursado, ha demandado para que sea exitoso. Así que este proyecto va a estar bajo presidencia, va a impactar de alguna forma el recinto de San Juan y el recinto de Mayahuez y va a estar codirigido por el compañero Héctor Suero, quien les va a hablar un poquito más del proyecto. Muchas gracias, doctora Casanova. Pues como bien dice la doctora Casanova, la Universidad Albisus adquiere una subvención de una subvención FIFSE. La universidad fue la única de cuatro instituciones en adquirir estos grants para lo que es la modernización y la modernización del área de sistema de información y lo que es aprendizaje digital. Fuimos una, la única en Puerto Rico, y la número cuatro, fuimos una de las cuatro instituciones a nivel de Estados Unidos y a nivel de los territorios. Prácticamente estos fondos responden a lo que es la modernización de lo que es los sistemas de información y lo que son las áreas de aprendizaje digital. ¿Por qué impacta lo que es la infraestructura de información? Todos los que trabajamos en ambientes de aprendizaje virtual sabemos que siempre tenemos que tener un ecosistema de lo que son los sistemas de información porque es nuestra infraestructura al momento de nosotros hacer los ofrecimientos académicos, plataformas, acceso y seguridad. Parte de los proyectos que se adquiere bajo estos fondos es modernizar ambas áreas y por esa forma nosotros lo vemos de dos ecosistemas. Si se fijan, primero el ecosistema, lo que es la infraestructura de aprendizaje digital, donde lo que relaciona es todo lo relacionado con la oferta académica, con la calidad educativa, con el desarrollo de facultad, la calidad y la gobernanza. Luego vemos el otro ecosistema, lo que es verdad, las tecnologías de información, sobre todo lo que es la infraestructura del sistema. Son dos pilares bien importantes cuando trabajamos ambientes digitales. ¿Por qué? Porque si miramos lo que son el aprendizaje digital, siempre va a estar apoyado por infraestructura de accesibilidad y servicio a los estudiantes porque de esta manera no será posible. En el caso del aprendizaje digital, uno de los objetivos, o los varios objetivos que vamos a estar impactando, primero es el diseño y la entrega de experiencia de aprendizaje al estudiante. ¿Por qué? Porque no solamente cuando trabajamos proyectos de educación a distancia podemos desarrollar materiales o cursos simplemente por un desarrollo y cumplir unas necesidades. Parte de la importancia de lo que es el aprendizaje digital es esa experiencia del estudiante, ¿verdad? Es llevar al estudiante a ese escenario enriquecedor con el objetivo de que ellos aprendan las destrezas y las habilidades necesarias en un curso en línea. Y eso es uno de los objetivos principales dentro de este proyecto y es llevar ese ambiente enriquecedor al estudiante donde no solamente está cursando un programa o un curso en línea, sino que tenga una experiencia, ¿verdad? Similar o mejor de lo que es una educación presencial. Luego está el desarrollo de la facultad. Siempre he dicho que la facultad es nuestro pilar, ¿verdad? Ellos son nuestros pilares y si nosotros no empleamos recursos y empleamos lo que es ese acompañamiento con la facultad en cómo desarrollar habilidades en enseñar en línea y cómo aportar, ¿verdad? Ese estilo y esas estrategias de enseñanza no vamos a tener éxito. Así que parte de lo que es nuestra estrategia y nuestro plan es el desarrollo de la facultad en lo que es la enseñanza en línea, lo que es ese estándar de calidad y lo que es el uso de la plataforma. La calidad, bien, bien importante, cuando nosotros desarrollamos cursos y programas en línea, hay un factor que se llama calidad. Y en eso la Universidad Albizu ha sido enfático en que al momento de desarrollar programas y cursos en línea, la calidad es algo vital para la experiencia del aprendizaje. Si nosotros no empleamos calidad dentro de nuestra oferta académica, realmente los resultados van a ser positivos. Para esto, como mencionó la doctora Casanova, estamos implementando lo que es la rúbrica de Quality Mar y lo que son los estándares de calidad, para entonces comenzar a uniformar esa experiencia y esos programas en línea, de tal forma de que nosotros tengamos cursos de alta calidad y nuestra experiencia de enseñanza sea una de primera. La gobernanza, bien importante, cuando trabajamos con ambientes digitales, necesitamos una gobernanza. Y esto es simplemente un grupo de profesionales donde podamos trabajar lo que son las políticas, los procedimientos, los procesos en educación a distancia. Más allá de desarrollar cursos, desarrollar programas y hacer otras actividades, debe haber una gobernanza. Nosotros tenemos que estandarizar procesos, llevar los procesos como se debe, para que entonces haya uniformidad y haya calidad al momento de que se integre o se hagan implementaciones de programas en línea. Eso es en la parte de aprendizaje digital, lo que es la tecnología de información, continuidad de negocio. Sabemos que cuando hacemos ofrecimiento de cursos o programas en línea, el factor de continuidad y lo que son los accesos a las tecnologías son muy importantes. Si nosotros no empleamos tecnologías de calidad, simplemente nuestros estudiantes pueden tener ya sea situaciones de acceso o situaciones de conexión y eso no hay una garantía ni es atractivo para nosotros los que estamos en instituciones. Uno de los proyectos que pretende este grant es reforzar y modernizar nuestras áreas de sistema de información en cuanto a qué, a lo que son los copias de respaldo, lo que son los accesos y la conectividad. Sabemos que estamos en Puerto Rico, tenemos muchas situaciones atmosféricas y en la mayoría de los casos tenemos falta de conexión, ya sea del servicio eléctrico o de internet y en eso la Universidad BISU ha sido número uno en invertir recursos para que la continuidad educativa se continúe y ha sido la experiencia de las últimas situaciones atmosféricas que hemos tenido incluyendo la pandemia. La universidad emplea este tipo de inversiones para que los estudiantes, aún así, si tendrían que venir al recinto, esos sistemas y esa conectividad se mantenga, y haya una garantía de lo que es el acceso a nuestro sistema. La conectividad y ancho de banda es otro de los proyectos que tenemos dentro del grant porque a pesar de que nosotros estamos desarrollando programas en línea, muchos de nuestros estudiantes tienen que acudir al recinto, ¿verdad?, para conectarse con sus clases, conectarse ya sea con ambientes colaborativos con otros estudiantes. La universidad pretende mejorar lo que son las conexiones de internet de un ancho de banda mucho más rápido y mucho más sostenibles para que el estudiante, aún así, sea un estudiante presencial o en línea, tenga la facilidad y tenga la confiabilidad de conexión en conectarse a nuestro sistema. Y, por último, la integración. Bien importante. Si nosotros como instituciones no tenemos una integración entre nuestro sistema, va a ser algo, ¿verdad?, que pudiera quizás retrasar muchos de los servicios y muchos de los accesos a las matrículas. Así que parte de este grant es continuar integrando los servicios de información y seguir mejorándolo. Siempre he visto dos ecosistemas dentro de lo que es, o siempre he visto cuatro pilares o cuatro elementos bien importantes en la educación a distancia. Y quizás pudiéramos decir que pueden haber más o menos. Siempre he visto cuatro elementos bien esenciales. Una es la conectividad de la institución. Si usted como profesor o profesional de la educación a distancia, su institución no le provee las tecnologías necesarias o las herramientas necesarias, y aún así usted es un instructor con todas las capacidades y conocimientos en diseñar y montar cursos en línea de enseñar, podemos fallar. Si la institución no provee esas herramientas, vamos a fallar. Al igual que si la facultad, en el caso de la facultad que hablaba ahorita hablé sobre lo que es la capacitación, podemos tener una infraestructura tecnológica de alta calidad con todas las conexiones y toda la seguridad. Pero si la facultad no está debidamente capacitada para llevar esa enseñanza, ya sea presencial o en línea, podemos tener problemas también. Otro de los pilares que veo es el diseño. Si nosotros podemos tener una infraestructura de sistema muy robusta, una facultad muy orientada en lo que es la enseñanza, pero quizás no tenemos una calidad de contenido diseñada para que el estudiante tenga unas experiencias de aprendizaje enriquecedora, podemos fallar también. Y el otro pilar para mí es el servicio y el apoyo técnico. Si nosotros no tenemos, tenemos una facultad capacitada, tenemos una infraestructura de sistema, ¿verdad? Con todas las tecnologías disponibles y unos buenos diseños de cursos, pero no tenemos un apoyo al estudiante o al facultativo al momento que lo necesite, vamos a fallar. Así que, con eso quiero decirles que siempre en un ambiente de aprendizaje digital se debe considerar estos cuatro pilares. Más allá, ¿verdad? Si lo podemos incluir, la responsabilidad del estudiante con lo que es en cuanto a lo que es estudiar en línea. Pero es bien importante, ¿verdad? Tomar en cuenta en estos proyectos. En esta gráfica, prácticamente les estoy mostrando los dos ecosistemas. Primero vemos a lo que es los sistemas de sistemas de información, que es una de las prioridades que tenemos en el área del sistema, lo que es el data center y la redundancia, ¿verdad? Nosotros en la Alviso, este proyecto impacta dos recintos. Impacta lo que es el recinto de San Juan, el recinto de Mayagüez. Si nosotros no continuamos reforzando esa redundancia de conexión entre campus, podemos tener dificultades. Claro, nosotros tenemos plataformas y otros sistemas ya en la nube donde de alguna forma se garantiza el acceso. Pero como toda institución, todavía tenemos lo que son los directorios, la seguridad y lo que son los accesos en servidores locales. Y parte de este proyecto lo que pretende es reforzar, ¿verdad? Lo que es la redundancia para nosotros tener continuidad dentro de nuestra institución. sistemas de network y batería muy importante. Sabemos que en la universidad, en Puerto Rico como tal, sufrimos de lo que son la pérdida del servicio eléctrico. Y de alguna forma, nosotros no controlamos eso, pero sí como institución podemos mitigar ese tipo de situaciones. ¿Cómo? Pues mira, podemos ser más proactivos implementando sistemas donde resguarden por una cantidad de horas razonables, la continuidad del servicio al estudiante y a la comunidad como tal. Así que la universidad tiene como enfoque primordial en el área de los sistemas reforzar y mitigar todas esas situaciones que nos pudieran ocurrir, ¿verdad? Dentro de lo que tengamos la capacidad de alguna forma controlar. El otro ecosistema que estamos viendo ya es lo que es la unidad o la infraestructura de aprendizaje digital. Podemos ver lo que es el plan de la infraestructura, como primer paso, como segundo tenemos un comité, ¿verdad? Un comité timón y este comité lo que se va a encargar es de desarrollar las políticas, los procedimientos y todos los procesos que deben haber y existir dentro de lo que es una unidad de aprendizaje digital para estanalizar todo y llevar todo de manera calidad. El Center for Digital Learning Innovation, eso es un programa o un área donde se va a trabajar y lo voy a mostrar más adelante en otra gráfica y esto pretende lo que es la innovación y la capacitación y el acompañamiento en el desarrollo de contenido tanto en la facultad como el apoyo al estudiante. Después, dentro de nuestro plan tenemos unos Instructional Design Coaches y estas personas, estos profesionales son los que van a estar en el acompañamiento con nuestro facultativo en lo que es el desarrollo de cursos en línea y el acompañamiento y capacitación de cómo pueden adiestrarlo para que sea una enseñanza mucho más efectiva. Los Virtual Coaches, esto es otra iniciativa del GRAND y lo que pretende es tener estos especialistas en línea para atender nuestros estudiantes. Si un estudiante en línea necesita asesoría, necesita capacitación o necesita apoyo en cómo trabajo con las tecnologías educativas en línea, va a haber un grupo de personas donde van a estar dándole el apoyo y el asesoramiento y el acompañamiento durante su ciclo académico y de experiencia educativa. Tenemos un laboratorio de primera generación y esto prácticamente es un laboratorio que se va a desarrollar para que tanto los profesores de investigación como estudiantes puedan desarrollar proyectos innovadores utilizando nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, ya sea realidad virtual, ya sea lo que son gráficos 3D, pero este laboratorio es parte de este proyecto y va a ser muy enriquecedor para la parte de investigación como institución del campo de la salud mental va a ser muy útil y va a ser muy productivo. Por último, tenemos lo que es el Puerto Rico Digital Learning Consortium y prácticamente esto va a ser un consorcio, valga la redundancia, donde va a juntar y a solicitar a diferentes profesionales del campo de las tecnologías de información, del campo de diseño instruccional y otros expertos en tecnología educativa a que podamos nosotros crear este ambiente de colegas y colaborativos y podemos enriquecernos con el aprendizaje y con nuevas iniciativas. Esto no solamente se va a incluir profesionales dentro de la institución, sino también se va a incluir personal externo, compañías, universidades, donde podamos trabajar este ambiente colaborativo y así podemos desarrollar nuevas ideas con el fin de hacer una aportación social, ¿verdad? En el campo de lo que es tecnología educativa. Parte de la, de la, de lo que es el Center for Digital Learning Innovation incluye tres, tres iniciativas. El primero es el Institutional Design Coaches y esta, y esta iniciativa lo que quiere demostrar es, o lo que, lo que pretende es que van a estar estos profesionales de diseño institucional desarrollando en conjunto con los expertos de contenido los programas nuevos que la universidad va a estar desarrollando, ¿verdad? En los próximos, en el próximo tiempo. Esto es un parte dentro del, del grupo, del grupo focal que se trabajó en la maestría de neuro, se recogió un insumo donde los mismos desarrolladores o facultades de cada curso solicitan o ven conveniente el que exista un acompañamiento de un experto en diseño institucional al momento de emplear estrategia y enseñanza en línea. Este grant nos permite, ¿verdad? Trabajar con esa iniciativa y de esta forma nosotros vamos a tener mucho mejor continuidad y mucho desarrollo de lo que es las iniciativas. El Institutional Design Bootcamp, otra de las iniciativas que también tenemos con la facultad y lo que se pretende es que no solamente el diseñador instruccional o los diseñadores, puede haber más de uno, estén en el acompañamiento de estos profesores expertos al desarrollar cursos y estrategias. También ellos los van a capacitar en cómo utilizar las mejores prácticas o los best practices al momento de enseñar en línea y ese cambio, ¿verdad? Es bien importante muchas veces y a veces uno de los retos que tenemos y es que muchos de los instructores que tenemos en las universidades pueden ofrecer cursos en línea, pero hay una mentalidad todavía, ¿verdad? Lo que la enseñanza presencial y yo creo que es bien importante que en el acompañamiento y en la capacitación ese mindset cambie y los diseñadores instruccionales coaches lo que pretenden es darle ese apoyo también, ¿verdad? En cambiar la cultura y llevarlo de una manera más efectiva al momento de enseñar en línea. Y la próxima iniciativa a los virtual navigators ¿verdad? O navegadores virtuales que ellos van a ser nuestro centro de apoyo y acompañamiento tanto al estudiante como al profesor en su ciclo ¿verdad? Académico. Esto impactará no solamente estudiantes en línea sino también impactará lo que son estudiantes presenciales. Muchas veces nosotros ofrecemos cursos o programas en línea y tenemos mucha tecnología pero ese apoyo o ese ese acompañamiento que no solamente necesita tecnológico también a veces necesitan asesoramiento de cómo quizás estructurarme como estudiante de cómo yo enseñar en línea pues parte de las iniciativas que tiene este grupo de navegadores es ese acompañamiento llevar al estudiante por diferentes fases darle la orientación necesaria no importa el tiempo no importa el área geográfica que se encuentre para que entonces estén más animados estén más motivados y en el momento de ¿verdad? de decidir si vale la pena o no estudiar en línea pues tengan una mejor experiencia en cuanto a eso. No, por último antes de concluir simplemente es bien importante ¿verdad? La Universidad Albizu ha empleado muchos recursos en el área de aprendizaje digital el enfoque de la universidad es comenzar a expandirse sus programas académicos y eso es parte de ¿verdad? de las metas proyectadas en la institución y por eso es bien importante de que tanto estas iniciativas como otras que se están llevando se están llevando a cabo nos permita ¿verdad? nosotros continuar con lo que es la oferta académica en línea lo que es atraer estudiantes en la profesión de salud mental lo que es la patología de la aula y en eso la universidad va a ser pionero tenemos un compromiso la universidad está a la vanguardia y es la iniciativa ¿verdad? que tenemos que tener en cuenta ¿ok? si tienen alguna duda o pregunta ¿ok? usted doctora si va a añadir algo más compartirles la información de contacto desde esta nuestra nueva casa la universidad albiso y cualquier duda cualquier pregunta pueden hacer el scan del QR code y hacerla a través de correo electrónico así que muchas gracias datos ¿sabes? 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 ¿sabes?